Hola que tal, yo soy Miguel, siempre para Miguel Scars, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas porque es importante visitar a la competencia como si tu fueras uno de los clientes hacerte pasar por cliente, hacerte pasar por esa persona en la que se ha invertido tanto dinero para traerte a la tienda al dealership, al mercado de pulgas, al colegio, a la universidad, al club, a tu tienda online, lo que sea ¿Por qué es importante visitar a la competencia? Y nos tenemos que remitir un poco al tema del fútbol, generalmente los técnicos de fútbol suelen decir todo depende de nosotros y si, algo tiene de cierto, pero en realidad todo depende de lo que el rival te permita hacer ¿ok? y eso viene más que todo del box tú puedes tener mucho talento, haberte preparado mucho pero si el rival no te lo permite, no te lo permite, se acabó así es el box y el fútbol es muy similar tú puedes tener un gran producto, un gran servicio tu negocio puede estar pujante, vigente disparándose para el cielo pero siempre hay que visitar a la competencia hay que saber qué están haciendo, por el amor de Dios cómo tienen ubicada la tienda cómo la tienen distribuida, cómo distribuyen los productos cómo tienen el parqueo si la tienen limpia, descuidada impecable, sucia cómo te atienden los los representantes de ventas cómo es el customer service no entra en la locura de que tú eres el que siempre tienen la razón no, eso ya está cambiando muchísimo pero que te muestren el producto que te señalen cuáles son las virtudes del producto el precio, las opciones de descuento en la tienda que tú estés visitando lo que la publicidad dice o diga se condice con lo que efectivamente ofrecen en la tienda y por qué es bueno visitar a la competencia porque te das cuenta qué están haciendo los demás, los otros lo que te están quitando a ti de comer cuando no te compran a ti le compran al fulano de la esquina así son los negocios ¿ok? y todo pasa por lo que tanto se hablaba en la década de los 60, 70, 80 y hasta los 90 la ley de la oferta y la demanda ¿ok? tú vas a gastar tu dinerito ahí donde lo puedas maximizar porque ya nadie es idiota nadie es idiota nadie nace idiota la gente que eventualmente tiene problemas de ese tipo es porque algún problema emocional tienen ¿ok? se los digo porque yo soy psicólogo yo entiendo estas cosas tengo toda la autoridad para decirlo pero nadie es idiota ¿ok? todo el mundo quiere maximizar su dinero y es importante saber qué está haciendo el vecino tienes que saber qué está haciendo el vecino macho es así la vida es así loco ¿qué es lo que vas a hacer? visita una tienda muy similar a la tuya pero que no sea en tu zona en el área donde vives vete un poquito lejos ¿ok? y hazte pasar por cliente ponte una ropa casual algo que no te distinga como una persona de ventas ¿ok? tú eres un cliente un fulano, mengano y sutano de a pie común y silvestre que acabas de caer en esa tienda buscando un producto o un servicio X necesitas ayuda y quieres que te asesoren que te asistan y entonces empiezas a formular preguntas y el representante de ventas también te formula preguntas y tú vas viendo vas cotejando cómo están administrando la tienda cómo están maximizando la oferta de sus productos que te permite a ti más adelante maximizar tu bolsillo no puedes vivir encerrado en tu tienda pensando que eres el rey del mundo un buen día que no te pase lo que le pasó a Blockbuster Toys R Us tantas compañías que han quebrado yo me cagaba de la risa de Netflix me cagaba de la risa hace 10 años ¿qué pelotudez es esta? decía cuando bajaba en el primer piso de Publix y veía un Redbox ¿qué pelotudez es esta? decía esto no existe esto es una pelotudez completa yo tengo Blockbuster que lo usaba muy poco por cierto Blockbuster descuidó a la competencia que no te suceda a ti lo mismo revisa qué está haciendo el vecino ¿ok? cómo se llena de plata los bolsillos es importante saber qué es lo que está haciendo para que tú puedas mejorar lo tuyo y tomes decisiones positivas productivas de avanzada te haces pasar por comprador por cliente y estudias cómo te trata el vendedor qué es lo que te ofrece cómo resalta el producto ¿ok? cómo le saca el jugo a tu visita tu visita les cuesta a ellos traerte a la tienda puede costarle a la compañía 150 dólares 100 dólares a veces traer un cliente a una tienda de automóviles cuesta 600 dólares 500 dólares mucho cuidado no es broma ojo eso no es broma es por eso que tienes que visitar a la competencia hazte pasar por cliente no te cuesta nada loco montate en tu automóvil vete 45 minutos 30 minutos lejos de tu trabajo de tu casa y visita 3, 4 negocios similares a los tuyos sí, yo sé hay una parte ética moral y estoy haciéndome el idiota me estoy haciendo el boludo pero es así es así es así como empiezas a recoger información información de 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 la competencia de terceras personas que te permiten a ti tomar mejores decisiones dentro de tu negocio así como tú piensas que tú eres una persona capaz inteligente hábil visionero que tienes perspectiva todo lo que quieras el vecino piensa lo mismo de sí mismo el día que tú empieces a pensar que el vecino es idiota te jodiste perdiste yo soy Miguel para Miguel Scar siempre presentando este ciclo en procesa de ventas ya regreso chau chau adiós